qué onda amigos soy el viajero mundialista y ahora vamos a hablar de otro estadio el 1974 stadium el 974 que es un estadio muy único porque se conforma por 974 contenedores y contenedores que utilizan los barcos justamente para enviar mercancía y hace honor a todos los navegantes y al comercio marítimo de esta zona porque lo ha hecho que se desarrolle de esta manera que hoy conocemos como Doha este estadio también es totalmente sustentable ya que se puede desarmar en su totalidad de hecho se va a hacer solamente en cuenta con estructuras de acero y ahí se ponen los contenedores uno encima de otro y como pueden ver las imágenes es algo increíble lo que hace la tecnología y también este estadio justamente cuando termine la copa del mundo esos contenedores se van a enviar a diferentes partes del mundo se dice que por ahí que van a tratar de mandarlo a un estadio en Uruguay para renovarlo y justamente de cara al 2030 que quieren ser sede tanto Uruguay como Argentina también en el sur y bueno de estos países americanos que quieren lograr junto con un vecino más pues que sean sedes de este mundial pero lo increíble de este estadio también es que tiene las vistas es el único que tiene las vistas del centro de Doha y se ve todos los rascacielos impresionantes y también aquí se van a jugar partidos muy importantes el México Polonia que va a ser el partido que saque chispas Portugal gana Francia Dinamarca otro gran partido Brasil Suiza tenemos también Polonia Argentina Serbia Suiza y finalmente un partido de octavos de final y se puede llegar muy fácil simplemente en la línea de oro en el metro de Doha utilizas Ras Buadub Station y ahí justamente a 800 metros se va a encontrar este estadio un estadio que tiene capacidad para 40 mil espectadores un estadio muy bonito muy de vanguardia y sobre todo que apunta a la sustentabilidad así que qué les parece este estadio 974 para la copa del mundo